muy buenas a todos los secretarios y audiencias de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de andrews 54 y ya sabes bueno pues las nuevas las nuevas nuevas que se vienen aquí en el juego y es que pues tenemos unas nuevas bien buenas para este para lo que se viene el resto de la colaboración con full metal alchemist y también unas cosas que ya van a ver mucho más adelante cuando termine la colaboración con full metal alchemist así que vamos de una vez primero que todo y me imagino que ya ustedes ya la mayoría ya lo saben y ya se acercan a una nueva moda ya que apareció en las crónicas de babel o no 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 haría sino un nuevo premio para aquellos que completen todas las misiones de las crónicas de babel de todos los episodios de todos los capítulos que hay en las crónicas de babel desde el primer capítulo hasta el sexto capítulo y pues la ventaja es que no importa si es del modo fácil o del modo normal si ustedes lo completan todos pues ustedes recibirán como regalo un tiquete de invocación de las crónicas de babel si de invocación pues obviamente 100% probable que salga una unidad de las crónicas de babel si las unidades que se incluyen aquí están aquí en esta lista son ira ang natalie gerald carla leticia ren nefert y lifa nina wilhelm y seren incluyéndose a ser en la última unidad que pues obviamente es la unidad estrella de las crónicas de la sexto capítulo se en el capítulo de nostalgia si no me equivoco creo que se llama seis capítulos cuando se descubre de todas las misiones que está aquí aquí está décimo episodio del primer capítulo décimo episodio del segundo capítulo décimo episodio del tercer capítulo séptimo episodio del cuarto capítulo parte 1 séptimo episodio de cada cuarto capítulo parte 2 séptimo episodio del quinto y séptimo episodio del sexto capítulo no importa si es del modo fácil o el modo difícil si ustedes compran todos ellos pues ustedes recibirán ese tiquete ojo porque no pueden ir intercalados quiere decir que yo hago el 10 del modo normal y luego el 10 del 10 del modo normal del primer capítulo y luego el del segundo pero es como los fáciles y el tercer capítulo del modo normal y no para ir así tiene que ser solamente todos estos de un modo de ser del modo fácil o todos del modo difícil yo ya así sé casi todos los del modo normal los cinco es que me falta es el dos episodios de la segunda parte del cuarto capítulo del de igual a sumirse y pues con eso ya terminaré de completar los procesos aquí dice tres son estos los que me faltan y ya con eso ya completaré todos los de modo normal sí pero pues bueno el tiempo límite para poder recibir esto es el 17 de enero en 25 de 9 horas en japón por ahí en japón lo que yo he escuchado de este tiquete es que este tiquete no es de selección no es selección es decir que ustedes no pueden seleccionar la unidad que ustedes quieren invocar sino que pues a ustedes les va a parecer una unidad aleatoria de las que están aquí en la lista que mencioné anteriormente sí anteriormente segunda cosa que vemos aquí amigos y es más historias de personaje para estas dos unidades priscilla y también tomás estos dos personas van a tener historia de personaje en el japonés y para priscilla la habilidad maestra pasiva que va a obtener aquí es mayores puntos de vida mayor ataque físico y reducción en consumo de joyas mira es que para tomás obtiene mayor potencia sus ataques de elemento luz y salto más uno haciendo pues que la unidad puede saltar no seis sino siete pisos en un solo golpe lo cual es bastante y sí y también genera recuperación automáticamente automática de puntos de vida por cada turno activo que la unidad tenga es decir que ya ahora la unidad no se necesita equipar ningún equipamiento que tenga habilidad de recuperación automática de puntos de vida sino pues ya la unidad misma lo trae como habilidad pasiva así que eso va a ser bastante interesante y bastante pues útil en el caso de que ustedes necesiten equiparar la unidad con otra armadura o con otro accesorio diferente para pues a poder aprovechar mejor sus capacidades tercero que todo amigos actualización a la versión 5.5.2 del juego esta actualización se va a ejecutar el 9 de enero a las 15 horas sobre Japón sí que supuestamente ya habrá sido ejecutada si ya estamos en la versión 5.2 obviamente y pues obviamente esta versión para traer unas nuevas personas nuevas compatibilidades aquí lo único que hice es pues un nuevo modo compatibilidad para sistemas y o es sobre todo pues en un sistema yo es 11 si no me equivoco creo porque pues hay algunos juegos ya está presentando unos cuantos problemas y seguramente también para otros dispositivos entonces esta nueva versión de las 5.5.2 solamente agrega pues un poco esta habilidad adicional en algunos sistemas pues operativos de sistemas móviles distintos tales como los el nuevo sistema de seguridad de android y también otros de ios que escuché por ahí y bueno amigos esto es para los que les gusta mucho las colaboraciones con full metal alchemist la nueva unidad scar o cicatriz aparecerá y será lanzada oficialmente en el juego el lanzamiento va a ser el 10 de enero a las 15 horas es decir ya va a ser nuevo dentro de poco que ya va a entrar la unidad y pues esta unidad va a tener unas nuevas estadísticas unas nuevas estadísticas increíbles y créanme lo que esta va a ser la unidad más poderosa de la colaboración con full metal alchemist ya lo he visto los trabajos que tiene esa unidad y son realmente potentes pero bueno el trabajo principal es algo parecido al de edgar solamente digo que al de edward es que edgar bueno es el mismo elemento elementos bueno edgar es el mismo elemento pero pues no el trabajo principal que este año ya tiene es el mismo que el de edward solamente que está un poquito cambiado si está un poquito cambiado no sé cuáles eran las opciones que en inglés ya lo pues se los puede escribir en la descripción de nuevo en el vídeo para que ustedes sepan más adelante si y los otros dos trabajos el segundo trabajo como pugil sagrado y el tercero como necromante necromante si y estos dos trabajos a diferencia de las otras unidades de colaboración que tenemos aquí en el juego incluida last esta es la única unidad de la colaboración que tiene doble trabajo encantado es decir que esto hace que sea la unidad más poderosa de todas tanto como nuestro segundo trabajo como pugil sagrado como su tercer trabajo como cronomante necromante digo cronomante no necromante va a tener encantamiento entonces el pugil sagrado va a tener como modo shura y el de necromante va a ser especial de trueno el de igual que el de sophie es decir que el de sophie pues obviamente esto va a ser que la unidad va a tener una necesidad bastante potente es debido a su doble modo encantado sí que es la única unidad de la coloración con fulmetan alquimis que hasta ahora por el momento tiene doble trabajo encantado si de un nuevo trabajo con acceso a modo encantado si todas las estrellas que se tiene aquí la primera la primera es una técnica de movimiento instantáneo atacar al enemigo si el elemento trueno tipo golpe pero de ejecutar crítico y al enemigo que tenga modo acelerado si el enemigo tiene modo acelerado el poder satánica se incrementa enormemente o bueno ultramente grande aquí dice yo está ahí eso quiere decir es un incremento ultra de poder de esta técnica es decir que va a ser muchísimo año y me dan lo que hace el año 13 mil o sea eso es bastante potente sí y pues elimina el estado de aceleración de la unidad enemiga la cual ataca si esto está ahí es supremamente potente supremamente simplemente poner distancia 5 momento y se centra a dos pisos y la última y la otra técnica esta es una técnica de distancia una técnica de tipo golpe es proyectar crítico a las unidades que les da este golpe tiene probabilidad de ejecutar inmovilización al enemigo no mentira no es decir el enemigo tiene inmovilización estado anormal de inmovilización pues el poder de esta técnica se incrementa enormemente enormemente sí a diferencia de este que el poder se incrementa ultramente y un incremento ultra ese es un incremento grande la realidad de esta unidad es darle a todas las unidades de prendo punto de vida más 40 por ciento ataque físico más 20 por ciento y puntería más 20 por ciento la estructura de esta unidad recomendada que recomienda el juego bueno trabajo recomendado el trabajo principal que tiene ese el primero trabajo recomendado básico el segundo trae pújil sagrado shura el la salida la vida reacción recomendada bien el primer trabajo esta habilidad esta área reacción dice que cuando recibe ataque o cuando va a ser atacada la unidad probabilidad de que ejecute contra preventiva se con contra antes de que sea atacado se en la cual baja ataques ataque físico y ataque mágico a la unidad enemiga la cual ataque borra paz que tenga la unidad y también se ejecute o se active con reacción de contra habilidades que utilice el enemigo si entonces esta habilidad va a ser bastante interesante si distancia dice que es un cuadrado de tres por tres me parece si no me equivoco y diferentura dos pisos las habilidades pasivas viene la primera como en su primer trabajo como en su primer trabajo principal incrementa puntos de vida y resistencia tipo de incrementos y la segunda viene su segundo trabajo como pújil sagrado shura incrementa ataque por golpe pero en esta unidad va a ser bastante increíble aquí tienen las técnicas en su técnicas principales en su trabajo principal básicas en su trabajo principal habilidad de acción y habilidad pasiva que la que vemos antes solo le tiene una es una unidad aquí está mostrando las estéticas que va a tener la unidad más o menos en nivel 75 bastante fuerte o decirlo bastante fuerte 3.400 puntos de vida 525 puntos de ataque físico 225 puntos de defensa física 140 puntos de defensa mágica bajito 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 la velocidad debe bastante alto velocidad que va a la velocidad demasiado bajita la velocidad de estadio hacia un poquito ahí para mi parecer crítico 298 es algo entre bajito y normal pues si no digamos que está en el programa normal y 182 de suerte bajito por el cual yo mismo puede matar en un solo golpe Movimiento 4 y salto 2 Y estas son las estadísticas En nivel 85 130 de velocidad no cambia mucho El ataque incrementa 114 Tiene un poco más de puntos de vida Que el normal 3.600 bastante grande Y estadísticas maximizadas a nivel 91 Porque la unidad también va a traer Actualización directa a nivel 91 4.700 puntos de vida Bastante elevados Ataque físico 829 Defensa física 311 no incrementa mucho Ataque mágico 200 Eso no importa mucho 194 de ataque de defensa mágica Sigue bajito, muy bajito Destreza 1466 Velocidad 137 Está dentro del plomeo bajo O incluso tirando hacia el bajo Crítico 355 es un crítico alto Y suerte 129 Sigue siendo bajito Por lo cual una unidad como Yomi De elemento viento Puede matarlo en un solo golpe En raros casos En raros casos digo yo Y aquí están Las estadísticas nuevas que adquiere la unidad cuando se lleva a nivel 91 En la puerta de la envidia Punto de vida más 60 Ataque físico más 35 Y crítico más 25 En el sello en la puerta de la pereza La habilidad de soporte que viene De su segundo trabajo Como puri sagrado Shura Lo cambia Haciendo que tenga 25% adicional En ataque por golpe Y en su propio ataque físico Y la habilidad líder A todas las unidades de trueno Punto de vida más 40% Ataque por trueno Más 20% Y puntería Más 20% Entonces va a ser una unidad bastante fuerte Por lo que vemos Va a ser una de las unidades bastante fuertes De elemento trueno Y en cuanto con esta unidad amigos Aquí vamos a tener El nuevo extra Que vemos aquí Este es el extra que vamos a tener Nosotros En donde pues obviamente Tenemos Pues La El chance Pues no el chance Sino pues podemos obtener El accesorio especial Con el cual podemos Activar la habilidad maestra De la unidad Cicatriz Oscar Entonces la técnica maestra Es un ataque de Multigolpe Cuatro golpes El elemento trueno Tipo golpe Probabilidad de jutar crítico Una técnica bastante poderosa Debo decirlo No sé cuánto será el daño Pero me imagino que va a ser Bastante fuerte Entonces Entonces pues es una habilidad Bastante útil Este Este Como decirlo Es el accesorio Lo puede utilizar Cualquier unidad Pero la habilidad maestra Solamente está disponible Para Scar Ok Y En lo penúltimo Que vamos a presentar aquí amigos Tablillas de visión Del modo de invocación Entonces esta es la primera Tablilla de invocación Que se aplica Es especialmente Para las unidades De Asmestris Asmestris Creo que se llama así El lugar Sí Que son pues obviamente Pertenecen Edward Alphonse Scar Lisa Roy Mustang Y ellos Que son pues obviamente La legión De Asmestris Mientras que Los de los homúnculos Pues También le sirve Pero pues Es más útil Para los Los soldados De Asmestris La estadística Que incrementa Todas las unidades A la unidad Con cual es el equipo Esta tablilla Es Incrementar Número inicial De joyas Bastante útil Debo decir La tablilla Entonces Las habilidades Pásivas La primera A todas las unidades De la colaboración Y a los libros Oros Les incrementará Puntos de vida Y velocidad Para las unidades De Asmestris Que son Edward Alphonse Roy Mustang Lisa Y también Scar Les incrementará Ataque físico Ataque mágico Y reducción De tiempo de carga Para habilidades De carga En la cual Tengan estas unidades Y cuando Esta tablilla Se eleve A su máximo Rompimiento del límite Nivel 40 Para las unidades De Asmestris Y para Lulio Y oroboros Incrementará Mayor potencia De ataques Elementales Cuerpo a cuerpo Si Va a ser bastante útil Si Aquí están Las estadísticas Que se incrementará La tablilla Nivel 40 Puntos de vida Más 40 Más 80 Velocidad Más 13 Y de las unidades Pasivas Ataque físico Más 80 Ataque mágico Más 80 Reducción De tiempo De carga 20% Y mayor potencia De ataques Elementales Singulares Más 10% Y el accesorio Que viene Con el cual Viene esta tablilla Es este perrito Que ven aquí Bueno no sé Si es metálico O no Pero bueno Es un accesorio Da mayor velocidad Mayor potencia En todos los ataques Elementales Que posee Que pues De la unidad A la cual Se le equipe Sea de viento De luz De pleno O de fuego O de agua Inclusive Pues estoy mencionando Los elementos A los cuales Pertenecen Todas las unidades De asmestris Y bueno No sé si estoy pronunciando Si estoy pronunciando Asmestris Correctamente O no Si me estoy pronunciando Mal Me lo corrigí En los comentarios Si Y la medida Que tiene esta tablilla Le da recuperación De joyas Recupera joyas De la unidad Durante este turno Y durante este turno Se incrementa Ataque elemental Ataque elemental No puede utilizar Cualquier unidad Y esa es la sensibilidad Que incrementa Este accesorio En su máximo Nivel Velocidad Más 10 Ataque elemental Más 8% Y joyas iniciales Más 10% Y por último Falta mencionar Que estas unidades Que me imagino Que son las que quedan Que ya quedan pocas Y por fin Chihaya se mete Porque estaba esperando A Chihaya Pero la pobrecita No le daba Ninguna oportunidad De brillar En las unidades De nivel 91 Así que la pobre Se quedó rezagada Pero por fin Ya entra Por fin Por fin Y pues con ella Van a entrar Reido Esta no me acuerdo Como se llama Esta Suiran Y esta Mizuki Bueno Aquí están Las 5 unidades Que van a entrar En el mundo De unidades De nivel 91 Aunque muy tarde Debo decirlo Porque ya se acerca A los 3 años De aniversario Bueno Para Reido La puerta de la NVIDIA Le va a dar puntos de vida Más 55 Ataque mágico Más 40 Destrizar Más 45 La puerta de la PSA Le va a cambiar La habilidad De Clever Charge O de carga inteligente Va a darle A todos A los todos enemigos Que derrote Incrementará Ataque mágico Y destreza En 15% Velocidad Más 3% Creo que es un incremento Bastante incremento Porque normalmente Carga inteligente Incrementa Velocidad Más 2% Y estos dos Ataque mágico Y destreza En 10% Va a ser un incremento Bastante interesante La habilidad La habilidad líder Ha reido En la puerta De la lujuria Le da a todas Unidades Puntos de vida Más 30% Ataque por Ataque de elemento Oscuridad Más 20% Y mayor potencia Contra Digo que Resistencia Contra Ataque de elemento Luz Más 20% Para Chihaya La puerta De la envidia Le va a dar Puntos de vida Más 55 Defensa física Más 20 Defensa mágica Más 20 Suerte Más 15 La habilidad De soporte Anchor Que viene En su Trabajo Cambio de clase Como bailarina Más Le va a dar Afuera De que Turnos En que duran Los debuffs Que ella aplique En sus técnicas De bailarina Duran un turno Más Le va a incrementar Puntos de vida Más 10% Y recolección De joyas Más 15 Por ataque normal La habilidad De ir a todas Unidades del equipo Le va a dar Puntos de vida Más 20% Reducción En carga En 10% Para habilidades De carga Y a todas Unidades de fuego Que estén En el equipo Ataque por fuego Más 20% Para Hasuki Ah ok Ya me acordé Esta Se llama Hasuki Se me olvidó El nombre Bueno La puerta De la envidia Le va a dar Puntos de vida Más 55 Ataque mágico Más 50 Suerte Más 15 La puerta De la pereza De cambio De la habilidad De potenciador Que está aquí Eh Reduce Tiempo de carga De habilidades En 2 tercios Y ataque mágico Más 25% La habilidad De líder A todas Unidades de viento Le va a dar Puntos de vida Más 30% Ataque de viento Más 20% Y ataque mágico Más 20% Para Suiran La puerta La puerta De la envidia Puntos de vida Más 55 Ataque mágico Ataque físico Más 50 Y crítico Más 15 La habilidad De soporte Buster Más 2 En su Trabajo Creo que es Un modo encantado De Maquinista Eh Ataque físico Más 25% Y velocidad Más 20% Y La habilidad líder A todas las unidades De viento Puntos de vida Más 20% Ataque de viento Más 20% Y ataque por golpe Más 20% Para Mizuki Una unidad De base 3 estrellas Eh La puerta De la envidia Puntos de vida Más 60 Ataque físico Más 40 Y crítico Más 35 La habilidad De soporte Como Eh Como Como Asesino Si no me equivoco Si se llama Asesino De la edad Salto Eh Momento Más 1 Salto Más 2 Ataque físico Más 15% La habilidad líder A todas las unidades Del equipo Ataque por corte Más 30% De todas las unidades De agua Que se encuentren Dentro del equipo Todos los ataques O ataque por agua Interesante Y tambien debemos decir Lo que Mizuki Obtiene Modo encantado De cambia De asesino A Eh De Digo que Ladron A asesino Asesino De la noche Si Entonces para que Ustedes Si se den La unidad bien elevada Pues Pues cambien de trabajo Si De elevada a nivel 91 Porque Me imagino que todos Tenemos unos mil Frámetros de alma De esta unidad Yo tengo como 600 Poquitos A decir Y bueno amigos Por ultimo Y para terminar Este segmento De noticias Previa A los 3 años De aniversario Si señores Previa a los 3 años De aniversario Pero esto no va a mostrar Ninguna de las características Que va a tener el juego En los 3 años de aniversario O como un teaser El teaser Se va a Mostrar En este Live Pro Casting Que se dice aquí En un Streaming En vivo Que se va a hacer Si Este streaming En vivo Eh Promete ser algo Bastante interesante Si Y es un Una reunión De fans Del tercer aniversario Para el tercer aniversario Si Entonces aquí Pues lo que dice En inglés Obviamente We're not looking for Vivian Public live Rockasting The little From the Ben Venio Of Alchemist Third anniversary Fan meeting For Home The game Bueno Eso se van a comprar Otro que son Buenas Que no Sagan Tú fijas On Saturday February 2 Entonces el evento Se va Pues se va Para los que estén Viviendo en Japón Eh Se va a hacer El 2 de Febrero Sábado En el Toradomont Hills Forum Main Hall En el A Hall B Eh Bueno Si ustedes lo quieren Ver aquí Y pues Obviamente Esto va a tener También Un live broadcast Si O un Streaming en vivo Si Este streaming en vivo Pues Eh Ustedes pueden hacer La inscripción Aquí haciendo Clique en este botón Aquí donde dice Here Eh Bueno pues En Japón Va a decir Kochira Si no me equivoco Y pues Obviamente Eh Que lo que dice Eh El La transmisión En vivo Va a estar Entre las 5 horas Y las 19 En las 5 horas De la tarde Y las 7 horas En Japón Si Eh La financiación Va a ser Más o menos A lo largo de una hora Si tiene que estar Por lo menos Una hora Con antelación Más o menos Si Eh Pues bueno Aquí vienen Otras cosas Que ustedes tienen Que tener en cuenta Pero pues bueno Aquí no dicen Nada acerca La información De los 3 años De aniversario Del juego Solamente Sé Pues que va a ser Como más o menos Una reunión De fans Si Para los que Estén interesados En ir Pues pueden hacer Lo que está Aquí Pues obviamente Pues me ha interesado Mostrarlo Ya que es como Un teaser Previo A los 3 años De aniversario No sabemos Que se va a presentar A los 3 años De aniversario Seguramente Vamos a tener Más noticias De esto A partir De pues Más o menos A unas cuantas horas De que termine La programación Con Fullmetal A Fullmetal Alchemist Y pues Durante esos días Yo voy a estar Dando noticias Previas Acerca de Que puede presentarse Nuestros 3 años De aniversario Así que bueno Amigos No siendo más Por ahora Pues espero Les haya gustado El video El día de hoy Si les gustó Puedes dejar Su like Suscribirse Al canal Para más videos También Seguirme En la red De Facebook Y Twitter No olvidarte También Para los que Están suscritos Activa la campana Para que YouTube Les avise Cuando yo suba Nuevos videos Si no me pasa Más amigos No ponemos Un nuevo video Hasta la próxima Adiós Adiós